Hola chicos, es un gusto saludarles nuevamente. Hoy vamos a estar trabajando en la asignatura de matemáticas. Vamos a trabajar en el resumen del día lunes 19 de octubre de 2020. Iniciamos trabajando en la asignatura de matemáticas y trabajamos en las descomposiciones adictivas. En esta sesión nosotros trabajamos en las tarjetitas que previamente les había pedido para que trajeran a esta clase. Iniciamos dictando los siguientes números. 7.891 5.725 3.355 8.466 7.386 4.587 9.674 Y por último 2.238 Lo que vas a tener que realizar es copiar estas 8 cantidades Y con las tarjetas que tienes a mano, vas a descomponer estas cantidades. Por ejemplo, si yo te dicto el número 7678, vas a tener que buscar las tarjetas de acuerdo al valor de cada número, ¿verdad? ¿Cómo podemos descomponer 7678? Primero, 7000 más 600 más 70 más 8 Y tú los vas a pegar debajo de esa cantidad Posteriormente, vas a escribir cómo se lee y se escribe esa cantidad 7678 Y debajo de la descomposición, tú vas a escribir cómo se lee este número Luego de que tú hayas terminado todos estos ejercicios de realizar las descomposiciones de estas cantidades pues hemos finalizado con matemáticas Luego, nosotros trabajamos acerca del aparato respiratorio de nuestro libro de ciencias naturales La sangre, además de transportar los nutrimentos, también transporta oxígeno, ¿sí? Entonces, al respirar, utilizamos el aparato respiratorio que está compuesto por varios tubos o conductos que se inician en la nariz Se conectan con la boca y continúan en la tráquea Los bronquios y los bronquiolos Los bronquios y los bronquiolos Hasta llegar a unas estructuras microscópicas en forma de saco llamados Alveolos Situadas en el interior de nuestros pulmones Al inhalar, introducimos aire a nuestros pulmones con la ayuda de un músculo llamado diafragma Y de los músculos intercostales que te permiten el movimiento del tórax para la entrada del aire Posteriormente, vas a copiar un ejercicio en la libreta de ciencias naturales Y de acuerdo a lo que nosotros entendimos del aparato respiratorio Vas a contestar ese ejercicio Posteriormente, trabajamos en el libro de alas de papel En este libro, nosotros trabajamos acerca de la lectura y comprensión de un texto En esta ocasión, los niños leyeron acerca del texto Las obras del cocinero Que se encuentran en la página 12 Página 13, 14 y 15 Posteriormente, lo que vas a tener que realizar Es contestar las preguntas y los ejercicios que se encuentran en la página 16 y 17 Por lo que te pido que leas atentamente esta obra de teatro Y comprendas qué es lo que estás leyendo Para que puedas contestar los ejercicios Y como tarea de la casa Dejamos contestar y hacer el dibujo del aparato respiratorio Vas a contestar los ejercicios que copiaste en tu libreta de ciencias naturales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!